Una pareja fogosa sufre el paso del tiempo y como ya no sienten la misma pasión deciden grabar un video sexy para divertirse, pero la cosa se va de las manos cuando el video se viraliza y tienen que correr tras un tipo anónimo que los extorsiona para no subirlo a internet. Por eso hoy, nuestro video prohibido. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con Annie, nuestra protagonista, preguntándonos si recordamos la primera vez que nuestro esposo nos vio desnudos, porque claramente está recordando cuando apenas se conocían con su novio y todo era nuevo entre ellos. Así que ahí vemos a Joy, quien también es un tipo apasionado y no parece importarles mucho que estén en una residencia de estudiantes porque hasta lo hacen con la puerta abierta. Y así Annie recuerda los seis primeros meses cuando se la pasaban divirtiéndose juntos y Joy hasta tenía movimientos involuntarios ahí abajo muchísimas veces al día casi como prediciendo que Annie estaba cerca suyo, algo que hace mucho tiempo que no pasa entre ellos. En fin, todo iba muy lindo hasta que Annie anuncia en una cena familiar que estaba embarazada y que van a casarse pero claramente sus padres no conocen a Joy y ni siquiera saben el nombre del novio que les jura que ama a su hija y piensa que es la indicada para su vida. Y ahí es cuando el padre les dice que se despidan del delicioso porque la vida de casados ya es otra cosa, pero después de una charla en la que se plantean las dudas y seguirán con ganas después de que nazca su hijo, se prometen uno al otro que la llama de la pasión nunca se apagará. Y es Annie la que escribe en su laptop sobre lo que vivió, incluso cuando estaba embarazada y querían hacerlo, hasta que al fin nace el bebé y por más que intentaban encontrar el tiempo para hacerlo se hizo casi imposible porque no solo fue un hijo sino dos los que tuvieron juntos. Pero al final de su escrito termina preguntándose cuál fue la última vez que su esposo los vio desnudos, donde recuerda una escena de lo más normal de la vida cotidiana de una pareja sin pasión ni nada parecido. Entonces entendemos que ella estuvo escribiendo todo eso en un blog sobre maternidad. Y nos vamos directamente a su vida familiar con sus dos hijos ya bastante crecidos que tienen que ir al colegio mientras Annie aprovecha para contarle a Joy que venderá el blog que tanto estuvo escribiendo con sus experiencias y apenas puede creerlo. Pero la cuestión es que hace mucho tiempo no hacen el delicioso e intentan programar un día para hacerlo porque están muy ocupados y a la noche llegan cansados como para hacerlo, por lo que el tema sigue dando vueltas en la pareja como una preocupación. El tema es que mientras Joy hace de papá y escucha que sus hijos le dicen que su esposa y él parecen muy aburridos, Annie está en una reunión de trabajo con una marca que evidentemente quiere que ella sea la nueva voz de las madres porque les encantó el posteo que hizo en el blog de madres. Así que nos vamos con Joy a su trabajo en una estación de radio donde su compañero parece contarle que está enamorado de una chica y que se mandan fotos con poca ropa por celular, cuando Annie llama para contarle que posiblemente consiguió el trabajo nuevo y planean ir a andar en patines con los niños para festejar como si fuera el gran plan. Pero claro, Annie se da cuenta que es la oportunidad perfecta para estar solos y deja a los niños con su madre para darle una sorpresa. Y todo va muy sexy hasta que Joy intenta quitarle los patines pero como el nudo es bastante difícil de desatar, los dos terminan en el suelo lamentándose la mala suerte. Igual lo vuelven a intentar y mientras tanto conversan sobre el poco tiempo que tienen para disfrutarlo porque en realidad vuelven muy cansados y tienen algunas dudas si todavía son atractivos para el otro, pero como todo se aclara rápido, terminan haciendo el cochinote en el piso de la cocina. La cuestión es que no era tan cómodo que digamos, así que se mudan al sillón pero no tienen suerte a pesar de que en tiempos anteriores siempre funcionaba. Pero es bastante raro porque en realidad quieren hacerlo aunque la rutina y el matrimonio parece que desgastó bastante su frescura para el delicioso, hasta que a Annie se le ocurre la genial idea que dispara la acción en la película, filmarse mientras lo hacen para alimentar el fuego de la pasión. Y ahí van, arman una escenografía en el living de la casa y se filman con una tablet mientras prometen que van a probar todas y cada una de las maniobras que tienen en un libro. En fin, al final de la noche que resultó un éxito, Annie medio dormida le pide que borre esos videos para que no lo vean los niños y Joey le promete que lo hará. Y así llega el día donde uno de los niños termina cuarto grado y hacen una fiesta en su casa donde hay algunas parejas amigas que también tienen niños. Y todo va muy bien hasta que Joey recibe un mensaje donde le agradecen por compartir su video porque lo disfrutaron mucho. Igual, él piensa que se equivocaron de número pero enseguida le dicen que no, y Joey recuerda que le entregó la tablet a alguien por lo que es posible que se haya viralizado el video. Hasta que finalmente lo comprueba en su computadora y no le queda más remedio que contarle a Annie su accidente. Así que el video en lugar de ser borrado fue subido a una nube donde comparten información con otras tablets que alguna vez regalaron. Y entre ellas para su terror, está la que Annie le dio a su nuevo jefe de la empresa con su presentación como madre ideal para la empresa. Pero todavía tienen la posibilidad de frenar la viralización hablando con la persona que les mandó el mensaje. Pero como no les atiende, no tienen otra opción más que recuperar las tablets cuanto antes. Y la primera que revisan es la de la madre de Annie que rápidamente llega a la casa para cuidar a los chicos y Joey le borra el video sin demoras. Pero antes tuvieron que deshacerse de una que tenía el hijo mayor. Y mientras, van a toda velocidad a buscar las otras que regalaron por ahí porque Joey lo hacía con una lista de reproducción que le regalaba a las personas que quería y hasta se la dio a un cartero en Navidad. Entonces llegan a la casa de sus amigos con la idea de no decir nada sobre el video y averiguar si lo vieron por sus caras. Pero después de una serie de malentendidos, Joey le pide que le devuelva la tablet y el amigo les pregunta si hicieron un video cochinote. Pero aunque es un chiste, Joey le pregunta si ya lo vieron y se deja en evidencia solo. Así que al final le terminan confesando cómo fue todo. Y como claramente no fueron ellos los de los mensajes, se comprometen en ayudarlos a recuperar la tablet que tiene el nuevo jefe de Annie antes de que vea el video. Pero el amigo se resiste a devolver la tablet porque se muere de ganas de ver el video hasta que se lo termina dando cuando la amiga se acuerda que la hermana trabaja para el jefe como florista y puede ayudarlos a recuperarlo. Igual deciden entrar solos para hacerla más simple y con la excusa de que andaban por el vecindario y están recolectando dinero para caridad de unos niños con problemas, Joey logra entrar al baño porque supuestamente tiene diarrea y aprovecha para registrar la casa mientras Annie distrae al jefe que parece ser un fanático del rock pesado. Pero Joey tiene la mala suerte de que hay un perro en la casa y como está revisando todo lo persigue hasta que lo atrapa en la biblioteca pero Joey logra noquearlo pegándole con un libro. Igual a pesar de que lo encierra, el perro se sale como si nada mientras el jefe se pone nostálgico porque como está solo en casa se puso a reflexionar quién era antes y después de estar casado con hijos. Entonces le ofrece a Annie tomar sustancias raras sin darle muchas vueltas al asunto pero como ella no sabe si es una especie de prueba para ver su reacción no responde. Así que el jefe se acuerda de Joey y piensa ir a buscarlo, lo que motiva a nuestra personaje a decirle que quiere tomar las sustancias con él. Así que ahora entran en confianza mientras se dicen que se conocen muy poco y que es bueno para la empresa hacer amigos. Al mismo tiempo que Joey sigue su lucha con el perro que parece tener 7 vidas porque cada vez que parece muerto, renace. En fin, de un momento a otro los amigos entran en acción con otra mentira en la que el calvo es el supuesto alcalde de un lugar inexistente y ella la primera dama y están recolectando caridad para vaya saber qué. Pero claro, el jefe sospecha que todos vayan a pedir caridad en la misma noche aunque la amiga dice que no recolectan dinero sino tablets. Y para sorpresa de todos el jefe les dice que tiene una justo ahí y ni siquiera tuvo tiempo de verla, así que se las termina entregando y pueden cumplir con la misión aunque enseguida aparece Joey todo ensangrentado diciendo que tuvo una crisis epiléptica en el baño y el perro lo salvó. En fin, después de toda la tensión, Joey se entera que estuvieron tomando algunas sustancias raras, entonces se empiezan a discutir porque fue él quien olvidó borrar el video hasta que al fin le confiesa que no se olvidó sino que decidió quedárselo para recordar la hermosa noche que tuvieron juntos. Pero claro que no era su intención que se difundiera y ahora tienen que encontrar al que manda los mensajes. Igual cuando vuelven al auto se dan cuenta que sus amigos están haciendo el cochinote y luego les confiesan que vieron el video y que no tienen nada de qué avergonzarse porque realmente lo disfrutaron. Pero la cosa cambia de color cuando vuelven a la casa de sus amigos y aparece el hijo de ellos, Howard, quien aprovecha que todos se fueron para preguntarle a Joey si le llegó su mensaje. Y aunque Joey le dice que ya recuperó todas las tablets, Howard le pregunta si piensa que no sabe hacer una copia de un archivo mp4. Igual el niño ya lo subió a un sitio de videos para adultos y Joey no tiene otra opción que negociar con él, por lo que ofrece una xbox como chantaje pero Howard no es ningún tonto y le pide 25 mil dólares o mostrará el video en la escuela. El tema es que más tarde le confiesa a su amigo que Howard lo está chantajeando y este no le cree porque es su hijo, así que se niega a revisarle la computadora por lo que Joey tiene que buscar en las páginas para adultos a ver si el niño subió el bendito video. Pero antes tiene que contarle a Annie que ya borró la información de la nube y le piden 25 mil dólares para no subirlo, aunque se terminan convenciendo de que en realidad no importa tanto lo que las otras personas digan. Igual todavía tienen que ver el video para saber qué tan grave es, y efectivamente se ve que son ellos y no pueden permitir que más gente lo vea porque están sus caras, así que como no van a pagarle el dinero al hijo de su amigo deciden ir a los servidores que suben ese tipo de información a internet para destruirlos. Así que Joey enloquece un poco y mientras golpea la puerta en la mitad de la noche les dice a sus hijos que están jugando el juego del buen allanamiento, hasta que al fin logran acceder al cuarto donde está la central de datos pero tienen la mala idea de golpear los equipos y hacer sonar las alarmas. Entonces la cosa se pone peligrosa porque aparece el tipo de escuela de rock con unos tipos rudos porque es el dueño de todo eso y está intentando adivinar de qué página para adultos los enviaron a boicotear su negocio. Pero después de varios intentos se dan cuenta de que en realidad quieren sacar un video del servidor que ellos mismos filmaron porque quieren proteger a su familia y para su sorpresa la novia del dueño reconoce a Annie por haber leído el blog para mamás. Así que ahora prácticamente son amigos y el dueño le asegura que lo va a quitar del servidor pero no sea falta que le rompieran una puerta. Entonces viene la pregunta de rigor, ¿por qué se filmaron si en realidad no querían que los viera nadie? Y Annie le dice que fue por probar algo nuevo así que el dueño termina haciendo de psicólogo y les dice que en realidad se olvidaron por qué hacían el delicioso en un principio e intentaban olvidar sus problemas con un video. Así que ahora todo termina bien y tienen que irse a vestir a los niños para la graduación del colegio lo antes posible. Y al final viene el discurso de amor entre ambos porque Joey le dice cuánto la ama porque esta aventura del video reveló que es creativa y valiente y de vuelta le pide disculpas por todo lo que tuvieron que pasar. Entonces Annie le agradece que haya movido cielo y tierra para recuperar ese video porque ella estaba desesperada y es con quien quiere estar cuando todo se vaya al diablo en una escena bastante romántica y cursi. Pero en el cierre le dan la palabra al hijo que en teoría hizo un video de fin de año y como usa la computadora de sus padres hay una confusión entre el archivo que se llama video 1 y otro que se llama película 1, por lo que Joey se desespera y se tira desde el primer piso. Y al final se aparece Howard preocupado porque no le dejan ver a su hijo que es su mejor amigo y decide devolverle la última copia del video para hacer las paces y proteger al amigo de una humillación dolorosa. Y recién al final Annie se anima a ver el video donde hacen todo tipo de poses extrañas y bastante graciosas para al fin quemarlo y enterrarlo en el patio. Eso fue nuestro video prohibido, comenten que serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.